Tic Tac Toe Este lindo juego Tic Tac Toe Ya contamos un, dos, tres Y cantamos la, la, la También cuatro, cinco y seis Y cantamos rapapa Patito es tu amigo Te invito a jugar Este lindo juego Tic Tac Toe No querrás parar, te hará reír Cada vez que juegues Tic Tac Toe Ya contamos un, dos, tres Y cantamos la, la, la También cuatro, cinco y seis Y cantamos rapapa Ya contamos un, dos, tres Y cantamos la, la, la También cuatro, cinco y seis Y cantamos rapapa ¡Adiós!